7-2 ¿Y la de Belá? ¿Y la de Belá? Ajá Muy buenas tardes Ya estamos de regreso Buen provecho a la hora del almuerzo De larga distancia Probando a Perla Se viene la segunda parte Entre el equipo de Guatelinda Y el equipo de las Naciones Unidas El equipo negro El equipo negro de las Naciones Unidas Va ganando 7 goles contra 2 El equipo de Rojo El Guatelinda Pues ya va acercándose Marca el tercer gol Está Acercándose poco a poco señores El equipo de Guatelinda Que hizo algunos movimientos Entró la portera Y la número 14 Esta muchachita que tiene gol Así que va adelante Buscando Buscando el partido El equipo de Guatelinda Toca en corto Le cierra la posibilidad Ahí Sigue el equipo de Guatelinda Buscando poco a poco Ya metió un gol Y eso es bueno En medio de dos jugadoras Ahí La goleadora El equipo rojo La gana La número 20 Que esta le pega Dismary Sale jugando muy bien Allá La número 5 Nuevamente el equipo De las Naciones Unidas Buscando Toca Paola Paola La tiene Karla Va a abrir la jugada Para Emily Emily la tiene Devuelve para Karla Paola Perdón Le pega de larga distancia Buscando la portería La portera del equipo De Guatelinda Sigue Perla Perla Con el balón Toca en corto Para Karla Karla Manda centro Buscando a Emily Le mete el pie Ahí con todo Ahí la número 5 La tiene Paola Paola la aguanta La va a presionar La número 10 Karla Muy bien El pase de Paola No sé si fue Bueno Salía bueno Y salió Pero muy bien El recurso de Paola La número 23 Ahí va la número 5 Que se fue adelante También del equipo De Guatelinda Demasiado largo El pase Buenas tardes Señores Buenas tardes Desde Stanford Conérico Les saludamos Estamos aquí Traéndoles fútbol De chicas Fútbol femenil Ahí está Paola Paola Le pegó demasiado alto El balón Se fue muy arriba Toca en corto El equipo de Guatelinda Buscando poco a poco Cuatro goles La diferencia El equipo El equipo De Negros Tempraneramente Se fue adelante Ya con equipo completo Emily que lleva Cinco goles A su cuenta Personal La número 18 Es rapidita La número 18 Nueva oportunidad La va a tener ahí El equipo de Las Naciones Unidas El equipo negro Toca Le pega Carla Como viene Chequemos Si está bien Enchufado El blanco Si está bien Enchufado Está bueno Sigue la posibilidad Buscando Si no tengo señal Se me ve aquí Ahorita va a llegar Tiene que llegar Ah bueno Toca buscando Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Y youtube Lo subo después Pero en vivo Está en tick tock Sigue el equipo De Guatelinda Buscando Acercarse En el marcador Perla Perla sale De mano Buscando A Carla Nuevamente Presionando Para Emily Emily La tiene Va presionando El equipo De Guatelinda Nuevamente Una buena oportunidad Le pega Distancia Entró Entró El balón Se le fue La ida A Perla 4 a 7 El marcador Todavía no se ha movido El marcador Para el equipo A favor del equipo Aguatelinda Si Presiona Ahí Laura Y Yusmari Se reforzó El equipo Rojo En este Segundo tiempo Hicieron Varios movimientos Ahí Les faltaba La portera Ya vino Sale Atacando Ahí La despeja Va a tener De larga distancia Muy bien La portera Bajo Los tres postes Le pega Marca Su sexto Gol La jugadora Del equipo Negro Marca El sexto Gol Nuevamente Va con Todo buscando La portera Le dice Que no Muy bien La intervención De la portera Perla También Allá En la portería Va a salir Laura Laura Que viene Quejándose De un Golpe Desde la semana Pasada Así Así que Le da chance Allí A la catrachita Para que Entre un rato Pasado Le pega Pero Le vacío Demasiado Abajo Va jugando De atrás Sigue Sigue Paola Sale Desde atrás Yusmari Yusmari Solo la esperaba Ahí Muy bien Pega De larga distancia Buscando Ale Quita El balón Emily La va a tener Emily Nuevamente Emily Que es de las más Insistentes Para el equipo Negro Buen elemento Contra todo el equipo De Las Naciones Unidas Emily Que aparte Es local Aquí del pueblo Y pues No tiene problemas En venir a jugar Todos los domingos Y es garantía De gol Cinco goles Ya a su cuenta Personal Y es de las más Insistentes Del equipo Negro Le pega No la pudo Tener ahí El equipo De Las Naciones Unidas Saca muy bien Tira Marca Les cuento Cinco goles Ya Cinco contra ocho Allá va a traerla Rápidamente Porque van perdiendo Y todavía pueden Saben que pueden jugar Pueden Toca Guatelinda Buscando Le pega De larga distancia En el paral Ahí Por poco Cerca Nada más Están dejando Tirar De larga distancia Al equipo De Las Naciones Unidas Mientras que Guatelinda Sabe que pueden Empatar el partido Tal vez hasta ganarlo Va a haber cambio En el equipo rojo Va a entrar Emily Sale la número cinco Que había jugado Todo el partido Y va presionando Emily Toca rápidamente La saca La portera Muy bien Ahí atenta Desde atrás Desde atrás La va a tener A través de Emily Que le pega Anda que No la calienta Ni el agua Emily Que tiene pegada Sigue Emily Para el equipo Para estar jugando Contra su ex equipo Y ya lleva Seis goles A su cuenta Personal Carla le pega Demasiado abajo Seis goles De Emily Y ya tiene Arriba El marcador Al equipo De negro Emily Que antes Jugaba con el equipo Rojo Y ahora Está poniéndole Para que La cuña Apriete Toque corto La baja Muy bien Carla Le pega Buscando La cubre Muy bien La Emily Le roba El balón Le presiona La salida Ahí Emily Muy bien Emily Emily La más Que presiona Del equipo Negro Al equipo Rojo Va Emily Nuevamente Gada El balón Y le pega Nuevamente El equipo De Guatelinda Buscando El descuento De larga distancia Tratando De sorprender A Perla Yusmari Toca rápidamente La va a tener La número 20 Que ahí lleva Goles La número 20 Perla Se queda ahí Va a presionar La Emily Perla Perla Nuevamente Manda Tratando De sorprender Sale de puño La portera Ahí estaba La catrachita Tratando De Sorprender Sale jugando En corto Nuevamente Le tira Con todo Emily Buscando Emi Mira Número 16 Que lleva 6 goles Ya Su cuenta Personal El árbitro Dice Que es A favor Del equipo Negro Así que Sigue la presión Del equipo Negro Emily A Bayusmari Buscándola Pega Número 20 La tiene Una buena Oportunidad Cuenta Número 6 goles Ya Se acerca 6 a 8 6 a 8 El equipo Rojo Se acerca Se acerca Poco a poco Señora Estoy para batalla Toca Un tazo Buscando La portería De Perla Perla Sale jugando O la pudo Dominar Ahí Paola Gracias Gracias A todos Los que están Ahí Pasaron Un momentito A visitarme Aquí hay Fútbol De mujeres Señores Desde Stanford Con Erico Saludos A la distancia Marco Sandoval Alias Matoso 23 Una buena Oportunidad El balón Entró Dice En ningún Momento La portera La tuvo En sus manos Así que El balón Estaba Juego Saludos Mi amiga ¿Cómo estás? Saluditos Saluditos Saludos A la distancia Abajo Con todo Se fue A chocar Ahí La catrachita Con la Número 16 Y le reclama Saluditos Mi amiga Saludos Hay una Falta Sobre Paola Dice el árbitro Que es Falta A favor Del equipo Negro Que está El equipo Rojo Viene Poco A poco 8 goles A 6 Creo yo La diferencia Saque Saque A favor Del equipo Negro Dice el Réferi Manda Buscando La catrachita El balón Demasiado Largo Se No le Dio La dirección Ahí Emi Que es la goleadora El equipo 6 goles A su favor Solo Emi lleva 6 goles Solo Emi lleva Todos los goles Que lleva el equipo Rojo La rechaza Carla En la defensiva Saluditos Saludos Saludos Emelie La tierra Número 20 Va a tocar Ahí Buscando Se le fue El balón 7 Se goles Un gol Es la diferencia Creo yo Un gol La diferencia Nada más Para el equipo De Rojo Que viene De abajo Hacia arriba La va a tener La catrachita Le va a pegar Toca Paola Pega Doble tiro Pero topa Ahí en el muro La va a tener Emelie Emelie Que lleva 6 goles A ver Pero no El equipo Rojo Va a querer Vender Cara Su derrota Está A un gol Nada más De diferencia 7 a 8 El marcador Señores El partido Se pone Color de hormiga Brava El equipo Negro Tendrá que Hacer Más Ahí estaba Paola Carla Toca La recupera El equipo Rojo Va por el Gol Del empate Pero el balón Demasiado Largo Le han tirado A Perla El día de hoy A Perla Paola Tiene Toca Buscándola Catrachita Va con todo Sale la portera Le tira La carcería Después se disculpa Claro Como debe ser Va a salir jugando La número 20 Que ha sido De las más insistentes Emelie La tiene Le pega No reclamó El tiro de esquina Me parecía Que topaba La defensa La catrachita Estorbando La salida Del equipo Muy bien Ahí la salida Del equipo Rojo Le pega Buscando Sorprender Ahí Perla Muy bien Ahí atrás A Emelie Buscando Buscando Estropear La salida Del equipo Negro La va a tener Pau 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 La tiene Toca para Yusmari Yusmari Toca rápidamente Nuevamente Una buena jugada De la número 14 Va Hasta la línea Final A ver Tiro de esquina A favor Del equipo Rojo Se viene El equipo Rojo Con todo Es un gol La diferencia Si meten el gol Hacen el empate Vamos a ver Cuatro minutos Para que termine el partido Dice el árbitro La va a tener Uy No se comprendieron Las dos Ahí Perla Va a salir jugando Perla Toca en corto Para Paola Paola la tiene Se vuelve Para donde está Carla Carla Yusmari Manda centro Tiro Demasiado largo El tiro Va a salir rápidamente El equipo de Guatelinda Nuevamente El pase incorrecto Ahí Se pierde la línea Final Dice la línea Lateral Saque Lateral Toca para acá La Emily Está demasiado Fuera Demasiado Atrás Ya se adelanta Un poco Emily Catrachita Está de último Nuevamente Toca Buscando La gana Ahí La va a tener La Catrachita Le pega Nuevamente En dos Oportunidades Señores La portera Muy bien Haciendo su trabajo La va a tener Emily Le pega Nuevamente La reacción De la portera Es un gol Nada más La diferencia El equipo negro Está arriba El equipo de rojo Buscando El empate Ahora tiene Pau Pau La tiene La aguanta Le van a quitar El balón La va a tener La número 14 Que le pega Nuevamente La gana Yusmari Pega Buscando nuevamente Yusmari Le pega De larga distancia A ver Tiro de esquina Tiro de esquina Es el árbitro Para el equipo De las Naciones Unidas Pau Pau La manda Demasiado larga Muy bien Ahí Va con todo Perla Salía Le comía Del mandado Pero muy bien Cala La defensiva La va a tener Le pega Como viene El equipo De Guatelinda Más Por desesperación Buscando La portería Rival La baja De pecho Toca Para donde Está Pau Sale muy bien La portera La va a tener La número 20 Toca Abre Demasiado Largo Cualquier momento Se va a terminar En la segunda parte Vamos a ver Que dice el árbitro Nuevamente La tiene Carla La baja De pecho Ahí Le pega Pero demasiado Alto Se acabó El partido Dice el árbitro Señores El equipo De las Naciones Unidas Se queda Con el marcador Pero sufrido El marcador En esta segunda parte Un gol La diferencia 8 a 7 El partido Amarcador final Así que Se terminó Señores Nos vemos Hasta Dentro de un momento Dentro de unos momentos Bye bye